...territorial, pero además les planteamos ahondar en el tema de la financiación local. Los ayuntamientos necesitan recursos estables que ayuden a cohesionar la región. Hasta ahora eso se ha hecho con el programa Prisma, con este tipo de instrumentos, y que ya sabemos que ha servido en esta región para desarrollar una red clientelar, endeudar a los ayuntamientos y sobre todo ha sido el centro de la corrupción. Los ayuntamientos deben disponer establemente parte de la recaudación que haya y decidir sobre sus obras, que no se les decida nuevo arpegio. Y queremos que esto entre en el estatuto. Su compromiso con el municipalismo ha sido poner al mando de esto al señor González Taboada, que durante años ha tejido una red clientelar y ha manejado el programa Prisma. Su compromiso con el mundo municipal lo estamos conociendo en la Comisión de Lucha contra la Corrupción y ya sabemos en qué se traduce y los jueces también nos lo están contando.